Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can, spins a web... Spider-Man, Spider-Man, help, Spider-Man, I'm injured, I'm injured, Spider-Man, please help me, please, I don't like that at the moment, please, Spider-Man... Mírate qué mala suerte vas a tener, que es que solamente salvo en español, el único que salva en ese idioma no ha venido hoy porque tenía cambios de turno, si es que es mala fortuna, es mala suerte, son cosas que muchas veces... Spider-Man, it's my life, please, Spider-Man... No, no puedo, no puedo, si es que me pillas, me pillo los dedos ahí, se me echa magistratura encima, ¿sí es que no puedo? Spider-Man, it's my life, it's my life, it's my life, it's my life... Spider-Man, it's my life...